¿Me habéis echado de menos? Bueno, pues ya estoy aquí. He tenido mucho trabajo, chicos. Lo siento por este retraso en el canal, pero me he puesto las pilas y tengo una barbaridad de vídeos grabados y editados en la despensa. Así que vamos con este vídeo sobre qué tengo en mi iPhone y es un vídeo continuación de lo que dije esta semana pasada en la radio porque, bueno, pues los oyentes me preguntaron cómo o qué aplicaciones tenía en mi iPhone, si las podían ver. Bueno, pues tengo aquí una escaleta hecha, un guioncito, que esto fue lo que yo me llevé a la radio y os hablé de un montón de aplicaciones, que es lo que vamos a ver ahora mismo aquí en mi teléfono móvil. Así que vamos con ello. Vamos con este que tengo en mi iPhone. La primera aplicación de la que os voy a hablar, o bueno, mejor dicho, os lo voy a hacer como lo hice en la radio. Las distribuí en tres categorías. Las que uso para hacer deporte, las que uso sobre entretenimiento, para pasar el rato, y las que podemos utilizar en la oficina. No voy a hablaros de juegos porque tengo un montonazo por ahí al fondo y tendría que dedicar otro capítulo solamente a aplicaciones o a juegos que utilizo. Así que vamos con las primeras sobre deporte. Tengo el teléfono aquí, por eso miro para abajo, ¿vale? Porque lo voy escribiendo y os las voy a ir explicando. Vamos con la primera aplicación que sería Runtastic, que yo utilizo para correr. La tendría aquí. Bueno, Runtastic es un tracker. Para el que no sepa lo que es un tracker es un GPS. En el momento que yo dé al botón este verde que pone aquí abajo de iniciar, va a empezar mediante GPS a grabar la ruta que voy a tomar y, bueno, pues a finalización de la carrera nos va a hacer un análisis del ritmo llevado, la altitud, el promedio, bueno, las kilocalorías, incluso hasta la deshidratación corporal también te la mide. Tenemos que introducir unos datos básicos de estatura y de peso y, bueno, pues el programa lo va a ir calculando. Además, si corremos con cascos, vamos a poder estar escuchando la música que nosotros queramos y nos ofrece además la posibilidad de cada cierto tiempo, por ejemplo, cada kilómetro, una locución con una voz femenina muy agradable, nos va a ir diciendo, bueno, pues la velocidad que llevamos, el ritmo y el tiempo que llevamos corrido. Y la siguiente aplicación, bueno, relacionada con deporte, que recomendé, pues FútbolTV. Esta aplicación simplemente vale para saber en qué canal de la televisión echan cualquier partido. La interfaz es muy sencillita, simplemente seleccionamos qué día queremos consultar, por ejemplo, hoy miércoles 30 de septiembre a ver qué partido echan. Bueno, pues liga, copa sudamericana o liga de campeones, por ejemplo. Mira, por ejemplo, hoy juega el Atlético de Madrid a las 9 menos cuarto y juega, a ver, voy a salir de aquí, y juega contra el Benfica. Lo televisan en el canal Bain Max 2. Bueno, podemos hacer que nos avise, además, podemos establecer que nos avise 15 minutitos antes y la aplicación nos emitirá un pitido. Bueno, está muy bien. Vamos con la siguiente. Tengo puesto que si salimos a la montaña, importante activar Alpify. Bueno, Alpify es una aplicación nueva que ha salido. La están anunciando mucho en la televisión, además. No es el dineral que se estarán gastando en publicidad. Alpify es simplemente un tracker, un localizador, GPS, y cuando salgamos a la montaña lo deberemos de llevar activado. Lo que va a hacer es irnos trazando la ruta por donde hemos ido y si en algún momento dado perdiéramos o tuviéramos un percance, con pulsar el botón de emergencia se activaría ese registro que podrían consultar las autoridades o los servicios de rescate y se quedaría grabado donde se perdió la última señal. Es decir, el punto en el que en teoría nos debemos de encontrar cuando hemos pulsado el botón de emergencia. Ese es el funcionamiento más o menos. Podemos añadir, además, en el perfil quiénes somos y teléfonos de personas a las que avisar en caso de emergencia. Está importante si salimos a la montaña. Vamos con aplicaciones de entretenimiento. De entretenimiento, de las primeras de las que hablé fue de retoque fotográfico. Bueno, de retoque fotográfico pues aquí yo tengo varias. Una buena para poner los marquitos, textos, aplicarle efectos, ponerle algún monigote, dibujar. Sería típico. El funcionamiento es muy sencillo. Podemos elegir una foto de la librería o hacer una foto con nuestra cámara. Le decimos que queremos hacer una fotito, por ejemplo, aquí. Mira, fijaos, vamos a hacer una foto curiosa que es el cuadro infinito, como estáis viendo, como estoy grabando con todo. Vamos a hacer este cuadro infinito, infinito, infinito. Vamos a hacer la foto. Vale, ya tenemos esa fotografía. Bueno, pues ahora la podemos usar y podemos empezar a aplicarle muchos efectos. Vamos a aplicarle, por ejemplo, vámonos para acá. Vamos a ponerle un efecto de este tipo. Le podemos poner un marco. Podemos seguir pasando hacia la derecha y añadirle un texto. Podemos seleccionar diferentes fuentes. Simplemente pues ahora escribimos, doble tap to edit. Hacemos doble tap y podemos poner hola. Acabamos. Y a la finalización de toda esta edición, con todas estas opciones, podemos guardarla, enviarla por correo electrónico, subirla a Instagram, a Facebook, a Messenger, a Twitter, mandarla por mensaje o mandarla por WhatsApp. Es una aplicación muy chula. De este tipo también os quería hablar. Tenemos Snapseed. Aquí la tenemos. Bueno, como veis, es de Google. Podemos abrir foto o hacer una nueva. Podemos hacerla desde la cámara. Vamos a permitir todo. Vamos a permitir todo. Hacemos esta foto y trabaja de la misma manera. Bueno, pues ahora nos va a ofrecer una serie de opciones. Tenemos aquí la posibilidad de editarla. Vamos a hacer un billeteado, por ejemplo. Bueno, pues aquí hacemos un pellizco en pantalla. Como estáis viendo, yo lo que estoy haciendo es pellizcar la pantalla y aparece eso que estáis viendo. Ese pellizco puede hacer que, bueno, pues si deslizo mi dedo a la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la derecha, ¿veis? Le añado, pues esa, en ese círculo, en ese viñeteado, este efecto. Bueno, Snapseed a mí me gusta mucho porque es súper sencillita de utilizar. Simplemente es pellizcando o izquierda y derecha para cada opción. Cuando acabemos le damos aquí al simbolito de OK. Y podemos seguir añadiendole capas, por ejemplo, con el pincel. Ahora yo con el pincel, bueno, pues puedo seleccionar el pincel de exposición y pintar. Fijaos, lo que le estaría retocando aquí sería la exposición. A mí me gusta mucho Snapseed. Es la que más me gusta. De hecho, es la recomendada. Bueno, continuamos con aplicaciones para loterías. Aquí en España tenemos el cupón de la ONCE o la Lotería Nacional. Y luego tenemos, por otro lado, pues toda la lotería referente a la quiniela de futbolística, Euromillones, que se juega en toda Europa con una barbaridad de premio. Es súper difícil que te toque, por supuesto. Tenemos Primitiva, tenemos Bonoloto, tenemos el Gordo de la Primitiva. Es decir, tenemos muchos sorteos. Bien, yo os quiero hablar de aplicaciones para escanear cupones de lotería y de la ONCE. La tenemos aquí. Sería esta que pone iCupones. Es de EPC Creations. Un saludo a los de EPC, que son amigos míos. Muy buena gente y muy buenos profesionales editando, programando aplicaciones. Bueno, esto sería simplemente arrimar el décimo o el cupón. Lo pondríamos aquí y automáticamente haría clack. Controlaría ese código de barras y buscaría, bueno, pues aquí son códigos, bueno, pues estos son cupones que yo he ido comprando. Por supuesto, no están premiados. Fijaos, yo también juego a la lotería. Y bueno, pues nos dice de cuándo es el sorteo y si nos ha tocado o no. Además, nos lo narra, pues la voz, una voz femenina y nos dice si está premiado o no. Esta aplicación muy, muy recomendada, además, para llevar un registro de todos los cupones que hemos ido jugando. Además, nos avisa del próximo sorteo y si nos ha premiado o no. También tenemos Scan Lotería. Aquí en Scan Lotería, bueno, pues esto es para la Bonoloto, Primi, Euromillones y el gordo de la Primitiva. Funciona de la misma manera. Simplemente le damos a la opción de Scanner. Seleccionamos esto, por ejemplo, Euromillones. Haríamos coincidir aquí, en este apartado que estáis viendo aquí, haríamos coincidir justamente en estas letras el ticket que nos imprimen y se queda guardado y además vamos a poder consultarlo con los números oficiales que hayan sido premiados en los resultados oficiales. Vamos. Bien, continuamos con aplicaciones para ver la televisión. Bueno, yo utilizo la de TV Online, que es una aplicación, bueno, pues que reúne, digamos, todas las todas las televisiones gratuitas y, bueno, pues las tenemos todas aquí para verlas en streaming. Fijaos, estos son todos los canales que cogemos aquí en España y, bueno, y fuera de España también. Y ya está. Bueno, pues simplemente con hacer clic en uno de ellos podríamos comenzar a ver la televisión. Eso como un recopilador. Como reproductor, me preguntaron también. Bueno, como reproductor yo tengo Oplayer. Oplayer nos lee todos los formatos y, bueno, pues simplemente a través de iTunes lo conectamos y mediante iTunes, cuando tenemos conectado a nuestro iPhone, nos ofrece la posibilidad dentro del apartado aplicaciones de meterle, pues esas series, esas películas o cualquier formato de documento, por ejemplo, un audio que queramos reproducir a través de la aplicación. Bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Nos iríamos aquí a mis documentos. Aquí tendríamos inbox o pelis y, bueno, pues aquí veríamos las películas que le tuviéramos metida. Bueno, aplicaciones para viajes. Bueno, yo uso Sky Scanner. Sky Scanner sería este, este avioncito azulito. Y, bueno, seleccionando el destino y el origen, bueno, pues nos va a calcular mediante una gráfica cuándo es más barato volar. Vamos a decirle que no. Vamos a poner aquí, por ejemplo, si he elegido uno al azar. Lo quiero ordenar. Vamos a ver, a ver cuándo es más barato volar, dándole a la gráfica. Bueno, fijaos. Esto es lo bonito de esta aplicación, que podemos ver gráficamente cuándo resulta más barato volar. Fijaros, volar a este destino, que sería Nueva York. Volando el día 4 serían 319 euros, pero es que volando, por ejemplo, el día 5 serían 372. ¿Lo veis? Es mucho más barato. Bueno, pues es para elegir gráficamente cuándo es más barato volar. Lo que hace esta aplicación es que busca entre un montonazo de compañías y nos ofrece los precios tal cual para verlos de esa manera. Localizador de radar es importante. Bueno, yo uso una que se llama Avísame. Avísame sería esta camarita. Tiene una base de datos a la cual se conecta y, bueno, pues nos ofrece un aviso cuando nos estamos acercando a ese radar. Es muy completa. La llevo probando desde hace 6 o 7 años. Esta, desde que tengo mi primer iPhone, va conmigo y me fío de ella totalmente. Además, podemos apagar el teléfono y cuando detecta un radar, vamos en el coche, nos avisa, aunque esté con la pantalla apagada. Funciona en segundo plano. Para hacer Street View. ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues es lo que podemos ver en los mapas y ponernos en una calle en concreto y ver la fotografía real que ha ido tomando el vehículo de Google en 360 grados. Bueno, pues la aplicación mapas del iPhone, la aplicación nativa, no lo lleva el sistema Street View. No lo podemos ver desde ahí. Entonces, descargaros esta que se llama eMaps Plus. ¿La veis aquí? EMaps Plus, lo que podemos hacer, lo vais a ver ahora. A ver si carga. Le he dicho que nos lleve al número 368 de Broadway, por ejemplo, en Nueva York y vamos a posicionar nuestro monigote aquí en la calle. Bueno, al posicionar nuestro muñequito, lo que vamos a poder hacer es acceder visualmente a la calle White Street, en este caso estoy en Nueva York, y darme una vueltecita. Vamos a poder ir avanzando, como lo haríamos con el ordenador. Y esta aplicación es súper, súper recomendada para nuestro smartphone. Acordaos, eMaps Plus. Bueno, aplicaciones de oficina, vamos con ellas. Vamos a empezar con measures o mediciones en inglés. Sería esta. Bueno, yo aquí tengo fotos de todo tipo. Por ejemplo, mirad, cuando estuve de obra en casa, yo tomé una fotografía de mi salón, de una de las ventanas, y establecí unas medidas. Esto es muy sencillo. Podemos tomar una foto, lo vais a ver ahora mismo. Vamos a hacer una nueva, vamos a poner, tomar nueva foto. Vamos a entrar a la cámara. Hemos entrado en la cámara y vamos a poner aquí una fotografía. La tenemos aquí, usar foto. Y ahora lo que vamos a hacer es editarla. Vamos a hacer un clic en la pantalla. Fijaos, el ordenador mío medirá como unos 30 centímetros de ancho. Podemos ponerle aquí esa rayita roja. Podemos ponerle aquí una diagonal porque es un Mac de 13 pulgadas. Fijaos, con nuestro dedo podemos ajustar al máximo. Vamos a añadirle a esta línea roja una medida. Para eso pulsamos en medida. Ponemos que es pantalla, para saberlo nosotros a qué se debe esa línea. Y aquí vamos a poner que son 13 pulgadas. Vamos a activar que sea visible. Damos a OK. Y aquí tenemos pues esta línea que nos sirve, por ejemplo, para fotografiar una pared o un muro o un mueble. Bueno, pues a ver qué medida tenemos. Lo marcamos nosotros directamente con nuestro dedo. Esta está muy bien para gente que trabaje en reforma o albañilería o gente que diseña interiores o simplemente que vaya a la tienda de bricolaje a comprar material y necesite saber sus medidas y se acuerde fácilmente. Bueno, para cobro con tarjeta. De esto tengo un vídeo en el canal. Hace ya tiempo. Es esta aplicación que se llama ZoomUp, como lo queráis nombrar. Bueno, lo que vamos a poder hacer es entrar en una interfaz para permitirnos cobrar con tarjeta a cualquier usuario. Vamos a poder marcar un importe manualmente. Por ejemplo, imaginaos que yo he hecho un servicio a alguien y le quiero cobrar 25 euros. Bueno, 25 euros. Le damos a OK. Vamos a una especie de carrito de la compra. Vamos a dar a realizar cargo y vamos a poder cobrar mediante un lector de tarjetas que tengo por aquí en un cajón guardado o de forma manual con las tarjetas Visa, Mastercard o American Express. O también podemos cobrarle en efectivo. Bueno, esto es simplemente para gente que trabaje pues en tiendas o en puestecitos en un mercadillo o bueno, o fuera de casa, como un freelance que acude pues a un domicilio a hacer cualquier encargo. Es una aplicación a la cual tenemos que registrarnos y además tenemos que presentar una documentación que nos firmarán en nuestra entidad bancaria para autorizarnos y que todo sea legal. Esto por supuesto tiene que ser legal y la aplicación funciona genial. Yo la he probado, la he utilizado mucho y os la recomiendo a todas las personas que necesitéis cobrar con tarjeta a vuestros clientes y no os encontréis en la oficina. Imprescindibles. Bueno, estas son imprescindibles de oficina que son, en mi caso, serían el Scanner Mini. Funciona genial para escanear documentos directamente con nuestro iPhone y enviarnoslos por PDF. Todo el mundo entiende lo que es un escáner así que no voy a entrar en ella. Bueno, Google Traductor también la tenéis aquí arriba, en la esquina de arriba a derecha. El DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, para que no comentáis falta de fotografía, chicos, que últimamente veo que la gente escribe muy mal. Y bueno, Wunderlist. Wunderlist es genial. También tengo otro vídeo en el canal que se llama Adiós Notas o Bye Bye Notas. Bienvenido Wunderlist. Wunderlist es una especie de aplicación para trabajar en equipo, es sobre productividad. Es una especie para que os entendáis, es una especie como de notas a la cual podemos invitar a la gente y, bueno, pues colaborar en línea y todo, escribir y, bueno, pues es de productividad es genial. A mí me encanta. Aplicaciones para editar documentos. Bueno, tenemos Docs2Go. Podemos entrar en ella y, además, se va a conectar a nuestra nube que tengamos tanto en iCloud como Dropbox y, bueno, pues editar un Word, un Excel, un PowerPoint o crear un PDF. Y, además de editarlo, vamos a poder enviárnoslo por correo o el enlace para descargarlo mediante un email o, bueno, como queramos. Es súper, súper recomendable. Vamos con, a ver cuál nos toca, transferencia de archivos. Bueno, transferencia de archivos. Tenemos Infinite, que es buenísima. Podemos seleccionar cualquier archivo, da igual lo que pese, no tiene límite de espacio. Y, bueno, pues simplemente seleccionarlo, subirlo y mandarle a tu colega un enlace para que se lo descargue. Lo mismo sucede con WeTransfer. A ver dónde la tengo. La tengo por aquí al final, me parece. Aquí lo tenemos, WeTransfer. Hasta 10 gigas. Lo han subido. Antes era 2. Ahora podemos enviar archivos hasta 10 gigas. Y está súper sencillita de utilizar. Seleccionamos un archivo de nuestro carrete. Una vez dentro del carrete, simplemente, bueno, seleccionaríamos cualquier archivo. Imaginaos este. Vamos a darle a Next. Vamos a decirle que a quién, introduciendo el email de la persona destinataria y ya está. Y le mandamos un mensaje. Aquí le podemos poner, oye, que soy yo, descárgate este vídeo. Y ya está. Le damos a enviar al intro y listo. Súper sencilla de utilizar. Claro, os la recomiendo a todos. Para guardar links. Bueno, yo utilizo Pocket. ¿Qué es eso de guardar links? Bueno, pues imaginaos. Estáis dando una vuelta por Facebook o por Twitter y os gusta un post de alguien. Bueno, pues podemos seleccionarlo. Imaginaos, vamos a entrar en Twitter. Vamos a coger, por ejemplo, este primero que pone señor Cheto. Entramos en él haciendo clic. En estos tres botoncitos, en esos tres puntitos que hay ahí, vamos a dar a compartir vía. Y aquí se nos instala, bueno, pues esta aplicación de Pocket que nada más darle, bueno, pues nos va a guardar. ¿Lo veis que pone? Guardado. Ahora, si entramos en la aplicación Pocket, bueno, la verdad es que siempre ando buscando todo y yo, pues lo que hago es que aquí pongo Pocket y acabo antes. Entramos en la aplicación Pocket y accede a todos los links que hemos ido guardando. Aquí tengo noticias o cosas que son interesantes de leer y, bueno, pues para no tener que buscarlas luego, pues las tenemos aquí guardadas directamente. Funciona muy bien. Y para finalizar, si utilizáis Twitter o Facebook, tenemos acortadores de URL. Yo os recomiendo el URL Shortener, que es de Google, lo tenemos aquí, es este negro con la cadenita ahí en el medio. Cuando tenemos copiado un enlace, le damos aquí a URL Shortener, no tenemos que hacer nada. Simplemente, por ejemplo, vamos a poner aquí, a ver, para que lo veáis. Voy a entrar en mi blog. Vamos a poner aquí blog-medio-screencasingrodeos.com. Imaginaros que yo quiero hacer un enlace recortador de mi blog. Bueno, para ello, simplemente lo pincho, vamos a darle a seleccionar todo, vamos a darle a copiar. Ya la tengo copiada. Ahora me voy a ir al URL Shortener y en URL Shortener ya lo tiene ahí copiado. ¿Lo veis? Pegado. Bueno, pues ese es el enlace mucho más cortito para poder copiarlo en una red social y no agotar, por ejemplo, en Twitter esos 140 caracteres. Es decir, que no ocupe tanto. Bueno, pues hasta aquí este extenso que tengo en mi iPhone, que tanto me habéis pedido. Os he, digamos, desarrollado un poquito las más importantes, las que más utilizo. Y para que no os aburráis, vamos a cortar aquí. Chicos, muchas gracias por la paciencia. Siento el retraso en subir vídeos que he tenido porque estoy hasta arriba de trabajo. Para el que no lo sepa, también estoy haciendo radio por las mañanas en un programa que se llama Poniendo las Calles en la COPE, con Carlos Moreno, El Pulpo y con Beatriz Calderón. Estoy muy contento con este nuevo proyecto, pero no quiero que me reste tiempo de atender mi canal, que es lo que realmente me hace ilusión y me hace feliz. Os mando un saludo a todos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Suscribiros. ¡Hasta luego!